Me pareció ganar el Leicester City, fue todo de... El baile, un charrón, una banda de gol, mirá que quince tiros largos con intentos... Y Dani Olmo, la figura del partido para mí, tres goles, el segundo es un golazo, pero la verdad es un golazo el segundo. Bueno, el tercero fue de penal, el primero, el primero... Bien definido, pero no, el segundo es un golazo, está guido. Y lo malo es que Herring Kane no pudo conquistar su primer título, eso es lo malo. Pero bueno, las finales son así, hay que tener suerte, Leicester tuvo esa suerte y la ganó. Vamos a ver cómo era la temporada, tiene un buen equipo, se reforzó con Xavi Simons, Después, no sé con quién más, me parece que no sé, creo que nadie más. Creo Fabio Carvalho. Vamos a ver cómo era la temporada, la verdad es que es un resultado muy mentiroso. Muy mentiroso, sí, muy mentiroso. No sé qué más tenemos para reaccionar, a ver. Qué más tenemos para reaccionar. Venganse para Twitch. Ah, un juego del Real Madrid, ¿no? Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Reaccionamos al Real Madrid, ¿cómo fue ese partido? No sé, estos partidos de la Liga no me gustan, entonces.